It's Koss Finger Baby No me entiendes la música, soy peligroso Dándome a cabrón lo nuevo Andamos muy rápido en la avenida Pregunta cómo uno puede hacerlo Yo creo que si esto se le acabo las letras No vengas a pedir relevo Lo llevo por mis aguas pa' que estos se ahoguen Y lo maten los tiburones Aquí no pongan huevos que si tú lo pones Más tijas traga y te lo come Si se habla de letras tengo más que claro Tienen que decir los patrones Y tengo algo que caer, me agarró de la mano Y aquí no quieren admitirlo Dejen de mencionarte que eran todos los temas Que tanto es que vivo en las niemas Aquí una segura pila con ustedes Pero es que no pueden asemenar Como dije en Rilea, lo vamos a pullar Pa' que toditos cojan cangrena Y deja de estar hablando y pregunto a tu jeva Si el minor le metió las niemas Tienen que rapearme, no me hablen de números Tampoco me hablen de cara Y me tiran bala, yo les tiro pa' atrás No metemos sus bloques sin para Solo me han indicado, lo amé por la red En persona yo no doy la cara Últimamente se abren los otros Porque aquí seremos la joya más cara Aquí andamos poli, no pueden llegar Malos que le quede a orillace Ninguno tiene flow Yo les voy a abrir un pulso pa' que vengan a to' de clase Yo los salgo a buscar por el bobo Que no tienen grano, no pueden plantarse Ustedes quieren priva de artista Pero sepan que con el suel que se nace Cuatro, cero, dos, este yo que me pesa Y aquí estamos burlados toditos Si lo agarro primero lo mejor que le queda Rodillas se le ha Jesucristo Y no roquen de dola porque aquí sabemos que no usan ni la del mito Tienen que respetar y no pueden hablar porque aquí los ganchamos manito Que te raro I make it to my god I go into small places They runnin' down the road They runnin' down the hill They runnin' down the hill They runnin' down the hill That spirit Lo Gracias.